Yo no vi las flores marchitar Y ese frío en mis ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré No iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Solos y mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Mi corazón sigo esperando Como yo, como yo Nadie te amado Gracias 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 Gracias